La paralización que fue calificada como un rotundo éxito por los organizadores y que según antecedentes oficiales tuvo una convocatoria superior al 90%, fue convocada por el Comité Cívico de Oruro y por el Comité Impulsor del Puerto Seco, cuyos dirigentes alabaron la unidad de la población orureña respecto a las demandas que impulsaron esta paralización. Durante la jornada se dirigieron a la paralización las entidades financieras, los establecimientos educacionales, las dependencias del Poder Judicial, las instituciones públicas y privadas y gran parte del transporte urbano. Se informó además que las casas comerciales mayoritariamente cerraron sus puertas, al igual que los mercados, los centros de abasto y los negocios particulares orureños. En esencia, lo que los habitantes de la ciudad solicitan al gobierno central boliviano es que apoye la consolidación definitiva del puerto seco de Oruro, para lo cual se requiere de una inversión estatal cercana a los 64 millones de dólares, monto que se deberá destinar para construir la plataforma logística multimodal del puerto seco. El gobernador del departamento de Oruro, Víctor Vázquez, dijo que se entrevistó con el presidente boliviano Evo Morales para informarle sobre la situación y también le entregó una carpeta con la propuesta orureña sobre la habilitación del puerto seco. Morales le señaló que en un plazo de 30 días se volverán a reunir para plantear una solución definitiva. Dicho plazo se implementó para que el ejecutivo boliviano pudiera realizar las observaciones técnicas a la propuesta presentada por los orureños. Cabe señalar que para nuestro país es gravitante que la comunidad orureña tenga éxito en sus exigencias, ya que el puerto seco que se pretende habilitar en dicha zona tiene relación directa con los puertos del norte chileno, incluyendo Iquique. La voluntad del gobierno de Evo Morales es implementar este tipo de estructuras, pero más al norte, a fin de establecer rutas directas con los puertos del sur del Perú y así aislar a los terminales chilenos, tal como lo prometió el propio presidente boliviano el año 2013.